La Corte Suprema de Justicia considera que la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que Teodora estaba gestando. Teodora ingresó al sistema penitenciario el 21 de julio de 2007 cuando tenía 24 años y fue condenada por ese tribunal el 1 de febrero de 2008. Desde entonces fue separada de su primer hijo, actualmente de 14 años. El 13 de julio de 2007 Teodora experimentó una emergencia obstétrica por la que llamó en reiteradas ocasiones al 911 de la Policía Nacional Civil de El Salvador en busca de un auxilio que nunca llegó. Así tuvo un parto extra hospitalario en los baños de la institución educativa donde laboraba. Teodora no es la primera mujer salvadoreña condenada injustamente por este mismo juzgado y que recibe la conmutación de la pena. Le precede el caso de Isabel Cristina Quintanilla, condenada a 30 años de prisión por hechos similares quien por razones de justicia y equidad y por considerar que la pena era excesiva, severa, desproporcionada e injusta, se le conmutó la pena a tres años de cárcel. En El Salvador el aborto está prohibido en cualquier circunstancia desde 1998 cuando las reformas al Código Penal entraron en vigencia. En una treintena de casos la Fiscalía ha acusado de homicidio y homicidio agravado a mujeres que han padecido partos extra hospitalarios, emergencias obstétricas. Esto también ha provocado condenas que van desde los 30 hasta los 40 años de prisión. Bueno, en esta hora vamos a establecer contacto vía telefónica con Sara García. Ella es miembro de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador. Bienvenida señora García. Hola, buenas, ¿qué tal? Un gusto poder ser parte de esta entrevista. Muchas gracias por el espacio y sobre todo el espacio para dar a conocer este hecho que si bien a nosotros nos parece de gran importancia, es decir, es un hecho importante en nuestro país, un poco de justicia. Vamos a seguir pensando porque queremos que se demuestre la inocencia de Teodoro. Sí, así es. Señora Sara, ¿qué piensa usted? ¿Sería una buena noticia decir que luego de haber pasado 10 años ella queda en libertad? Más allá de decir que es una buena noticia, creo yo que nosotras denunciamos, en principio denunciamos que el sistema se haya ensañado, es decir, que el sistema haya condenado en primer instante. Eso es como uno de los elementos fundamentales. Más allá de decir una buena noticia, es un poquito, un poquito al menos de justicia que se reconoció que después de toda una lucha social, después de toda una lucha en donde diferentes colectivos y personas nos involucramos, después de esto es que la Corte Suprema de Justicia reconoció que había motivos poderosos de justicia y equidad para que ella esté en libertad. ¿Y cómo se explica que la Corte esperó, la hizo esperar a ella 10 años, casi 11 años, para que en estos momentos la pusieran en libertad? ¿Por qué no se comprobó antes? ¿Por qué no se hizo también presión de parte de las organizaciones como ustedes? ¿Por qué no lograron tomar en cuenta, bueno, las autoridades, por qué no lograron tomar en cuenta toda esta presión? Sí, creería yo que hay varios factores. En principio, te comento un poco, ¿verdad?, de dónde viene toda esta lucha. Esta lucha empezó en el 2014. Esa lucha empieza porque desde la Agrupación Ciudadana por la Descanalización del Aborto empezamos a hacer defensa de casos de mujeres. De hecho, mucho antes, ¿verdad?, de lograr esta libertad, ya han logrado salir otras mujeres. Han sido 15 las que han salido. A partir del 2009 empieza la Karina, que es el primer caso de mujeres que se defiende, y luego de esto ella nos empieza a conectar con otras mujeres. Lastimosamente, los hechos de injusticia social en nuestro país no son los hechos que aparecen en primera plana, es decir, hay una gran invisibilización de la violencia que enfrentamos las mujeres. Y a nosotras, a partir de los casos de las mismas mujeres que ya nos fueron conectando y nos dijeron, aquí hay otra mujer que está enfrentando, y así fue justo como en el 2013, logramos consolidar un bloque de 17 mujeres que estaban siendo condenadas y que estaban siendo criminalizadas injustamente. Ahora, ¿cuántas hay en esa situación, condenadas o encarceladas? A partir de... voy a terminar de contar como el hilo, ¿verdad?, porque si no siento yo que no... para que se entienda cómo ha sido todo el proceso. Entonces, a partir de esta identificación, que fue un proceso de las mismas mujeres que estaban adentro, que ellas dijeron, hay otras que están ahí, fue que se empieza toda la lucha, y se inicia con la lucha por la libertad de la 17, con una campaña, en donde se presentaron indultos, unos indultos, unos indultos que permitían, de alguna manera, pues, aliviar un poco la situación de injusticia. Es decir, significaba un perdón por parte del Estado para lograr un ocurso de gracias. Y ahí es donde empieza la lucha. Con la 17 solo otorgaron el indulto para Guadalupe y para Mirna. Luego se siguió intentando diferentes estrategias. En el caso concreto, de Teodora, también se intentó con la estrategia de revisión. Y uno de los planteamientos es que, al no funcionar este ocurso del indulto, pues, fue irnos por el camino de las conmutaciones. Entonces, que ha sido un proceso, ¿verdad? ¿Y cómo está actualmente ese camino hacia la legalización, la despenalización del aborto? ¿Qué dicen las autoridades? Hemos visto esta última reacción, pero ¿ustedes creen que esto es un paso para que se llegue a regularizar el aborto en El Salvador, el aborto terapéutico en El Salvador? Mira, la discusión aquí se ha iniciado desde hace unos años. Creo que este tipo de casos definitivamente ponen el tema nuevamente en agenda, ¿verdad? Ponen el tema de agenda pública y creería que sí puede haber algún nivel de influencia, ¿verdad? Sin embargo, pues, no es fácil. Por eso acá el tema de los conservadurismos, el tema de los fundamentalismos. Sin embargo, como organizaciones sociales, estamos todo el tiempo, pues, mostrando, no solo a través de los casos, sino que de la misma evidencia que el Ministerio de Salud ha dado. Es decir, el Ministerio de Salud tiene datos concretos que hablan de... Estamos conversando con Sara García... ...de situaciones de salud. Sara, la última parte no te la escuchamos muy bien, pero un poco también quería felicitar a la agrupación ciudadana que ha hecho todo este esfuerzo y me imagino que van a seguir ustedes apoyando a estas mujeres víctimas de esta situación. Vamos a seguir. Hemos identificado que hay 27 mujeres que siguen enfrentándose a penas injustas. Por tanto, nuestro trabajo es poder conectar, poder solidarizarnos, pero sobre todo poder exigir justicia para que a las mujeres de este país no se nos sigan violando nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, para que las mujeres de este país tengamos acceso a algo que no debería siempre dejo, el acceso a la justicia. Entonces, seguiremos y vamos a manifestar todo este respaldo, el respaldo de parte de los medios, que es fundamental, porque son los que permiten que el tema no quede en silencio. Así que también agradecer la labor periodística, que es sumamente importante en estos momentos. Tú has hablado con Teodora, con Teodora Vázquez, después de su liberación, ¿cómo está ella? ¿Cómo se siente? ¿Qué dice después de 11 años presa? Ha sido un proceso, por un lado, de felicidad, ¿verdad?, por encontrarte con su familia, creo yo que eso ha sido lo fundamental. Sin embargo, pues ahora mismo retomando, ¿verdad?, retomando la vida, retomando todo lo que implica estar también en esta sociedad, y creo que va a ser un proceso, pues, importante que ella sepa que no está sola, ¿verdad?, y las diferentes organizaciones, y específicamente de la agrupación y otras organizaciones internacionales, estamos ahí para apoyar, ¿verdad?, todo este proceso que también, el proceso de salir de la cárcel. Aparte de eso, pues, comentar que ella es una persona que tiene un gran compromiso, y una de las cosas que ella dice es que voy a seguir luchando por las mujeres que siguen adentro, porque esa es la verdad, quedan mujeres que necesitan, no solo de la visibilización, de la presión internacional, sino que también que se necesita que se hable en el país, para que esto no nos pierde. Entonces, ella tiene un gran compromiso de seguir luchando por esta causa. Bueno, muchas gracias, Sara. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, conversaba con nosotros sobre la noticia de la liberación de Teodora Vázquez, una de las mujeres que estaba condenada, y fue presa durante casi 11 años por un caso de aborto en El Salvador. Amigos, con esta información vamos a una pausa, y en breve volvemos con más noticias.